Cuba Información Bueno, buenas tardes, desde el set de Cuba Información tenemos aquí a Silvio Palacios del Casal del Alba y queríamos que nos hicieras un resumen del próximo encuentro que tenéis preparado que creo que lo tenéis a un nivel bastante fuerte Sí, la verdad es que hace un tiempo que se vienen organizando encuentros de solidaridad con la Revolución Popular Sandinista y hubo una experiencia muy buena en Arbusia Hace dos años se montó el primer encuentro a nivel europeo, que era bastante ambicioso porque claro, había que hacer una reactivación de toda la solidaridad no era el caso de Cuba y de Venezuela, que tenían ya muchos años trabajando la solidaridad entonces se logró articular el encuentro en Arbusia y el año pasado se hizo el segundo encuentro, imagínate tú, en Roma fue más fuerte y hemos ido así, ya vamos al tercero que será en Managua, ya este encuentro va a ser más continental vendrá gente de Europa, vendrá gente de América Latina y va a ser, como está el aniversario de la Revolución, el 19 de Julio pues el encuentro va a empezar el 20 20 de Julio, 21 y la gente, pues esperamos que ahí se puedan debatir muchas cosas con respecto a la solidaridad con la Revolución Sandinista y de hecho, nosotros vamos trabajando un poco más planificado ya se ha organizado, este fin de semana estuvimos en Roma hablando sobre el cuarto encuentro que va a ser aquí ese sí va a ser en Suecia que va a ser para mayo del 2016 de hecho, hacemos un llamado a todos los movimientos de solidaridad que se quieran articular dentro del trabajo de la solidaridad con Nicaragua y con el ALBA de participar, vamos a estar en Suecia a la vez, aparte de ir a Nicaragua el 20 y el 21 de Julio pues la gente también estará en la jornada del 19 de Julio aparte de esto, se acompaña el encuentro con una brigada hemos montado una brigada desde el Comité Europeo de Solidaridad con la Revolución Sandinista se montó una brigada y hay unas 30 personas ya apuntadas va para más de que esta gente va a llegar a Nicaragua en los primeros días de Julio Julio y luego se van a quedar también para el encuentro entonces, pues hacemos ese llamado para que la gente que quiera participar pues busque información sobre la brigada de Nicaragua y sobre todo sobre los encuentros que se están articulando en Europa Vosotros que ya lleváis muchos años trabajando la solidaridad con Nicaragua y que tenéis grupos, digamos, bastante consolidados ¿Cuál es la particularidad que tiene el movimiento de solidaridad con Nicaragua en contraste con otros movimientos que han surgido quizá después? Recordá que una de las características de los movimientos de solidaridad es que datan de los años 80 La revolución triunfa en el año 79 y hay movimientos de solidaridad, hermanamientos que datan desde ese tiempo o sea, llevan muchos, muchos años trabajando Esta es una particularidad que, acuérdate que los movimientos de solidaridad con la revolución bolivariana empiezan a articularse cuando en el 1999, 2000, en estos años empieza ya a ver la corriente muy fuerte con respecto a Venezuela y mucha gente también que había trabajado con el caso de Cuba que esto ya con Cuba llevan tantísimos años esa es una diferencia y luego, aparte de diferencias, creo que tenemos más parecidos nos parecemos mucho sobre todo la gente se articula en comités de solidaridad y empieza a hacer un trabajo por ejemplo, la lucha mediática que en ese trabajo Cuba Información hace un trabajo espectacular con el caso de la revolución cubana pues entonces los comités tienen esas particularidades que van trabajando un poco de intentar mostrar a nivel de Europa todo lo que está pasando en esos países porque acordate que estamos bloqueados mediáticamente la caverna mediática no nos deja pasar ni una y luego, una de las cosas muy importantes es que nosotros como movimientos de solidaridad con Nicaragua creemos y estamos súper claros que tiene que haber una solidaridad articulada una solidaridad que sea dentro del marco del ALBA o sea, entendemos por ejemplo todo lo que vos ves aquí todo lo que es el ALBA-TCP y como esa iniciativa nace de Chávez y de Fidel se ponen de acuerdo y empiezan y saben que la solidaridad tenía que pasar por la integración y los pueblos latinoamericanos tenían que pasar por esa integración y esa unión que era lo que los hacía más fuerte pues esa integración tiene que suceder en algún momento dado en Europa todos los movimientos de solidaridad tienen y deben de articularse de esa manera y nosotros tenemos esa característica con el caso de Nicaragua que defendemos mucho el ALBA eso es muy importante ¿Cuál crees tú que ha sido el aporte de Nicaragua a la integración del continente? Recordemos que la revolución sandinista es la dirían la última revolución triunfante en el siglo XX fue una cuestión tan enorme tan bonita que se dio y que motivó dentro de dentro de lo que es los movimientos solidarios europeos un gran afecto con ese proceso y entonces los sandinistas han hecho muchos aportes a lo que es la lucha contra el imperialismo recordad que nosotros tuvimos ahí estimaciones hay muchas estimaciones pero una de las que se dice son 50.000 muertos tuvimos 50.000 jóvenes muertos en la revolución para poder defender ese proyecto del socialismo y luego nosotros creemos o nos articulamos dentro del socialismo del siglo XXI con las corrientes que hay en América Latina y el sandinismo aporta esa esa característica ideológica antiimperialista que ya data desde sandinos nosotros no no nacemos o esta corriente ideológica no nace de de la nada nace de una lucha antiimperialista en la cual se logra sacar a los marines de Nicaragua pero se quedan ahí un ejército que es donde se crea la dictadura entonces esa parte antiimperialista la tenemos muy marcada nosotros es parte de nuestra historia hay gente que no nos la quiere reconocer o gente que la desconoce pero eso es un aporte muy grande y eso se articula con Ernesto Guevara se articula con otros grandes luchadores antiimperialistas que son de la de la talla de Sandino de Bolívar de José Martín en Cuba son grandes libertadores y eso se recoge dentro del frente sandinista y logra pues triunfar la revolución fíjate que esos aportes de del sandinismo sobre todo dentro de Nicaragua la apertura a la democrática por ejemplo derrocar una dictadura y abrir un proceso democrático tan democrático fue que en el año 90 nosotros perdemos las elecciones dentro del mismo marco democrático que nosotros habíamos promovido esto quiere decir que se patentiza la iniciativa democrática de promover la participación ciudadana y eso es aportación grandioso fíjate que hay una anécdota Fidel dijo en su momento que no había que hacer elecciones porque había que hacer una profundización de la revolución y había aportes de mucha gente en esos momentos sobre lo que había que hacer y dijeron vamos a defender pues esta parte democrática y perdimos y luego pasamos 16 años en la oposición perdiendo tres elecciones para poder llegar al poder entonces esos son son aportes que la gente le cuesta entenderlo pero suceden dentro de Nicaragua y una última pregunta porque quizás sea una parte de la curiosidad de muchos a los que yo normalmente oigo hablar yo he vivido como muchos otros jóvenes el florecel del sandinismo ¿tú crees que la fuerza con que irrumpieron los movimientos de solidaridad con Nicaragua han tenido algo que ver para que el movimiento de solidaridad con América Latina se agrande y se fortalezca en nuestro país? recordar que hubo un antecedente muy grande fue la guerra de Vietnam en ese tiempo todavía estaba la dictadura latente aquí en todo lo que era el Estado español y los movimientos de solidaridad eran clandestinos pero ya cuando se sucede el tema de Nicaragua estamos hablando de los años 80 había apertura un poco de la participación y hubieron muchos pero muchos movimientos de solidaridad y sobre todo gente que se articuló dentro de esos movimientos y que empezó a participar fueron a ese país tan pequeño pero tan glorioso imagínate una revolución sandinista en un país de 4 millones de habitantes el segundo país más pobre de América Latina ahogado y sumido en la pobreza por esta dictadura y entonces eso hizo que esos movimientos de solidaridad que fueron en esos años lograran acumular una experiencia en cuanto a lo que era la participación internacionalista los aportes internacionalistas que nacían de estos países de Europa mucha gente que conocía solamente la realidad europea cuando llega a Nicaragua se da cuenta que hay otro mundo otro método de lucha y que hay una participación enorme de la gente y entonces claro mucha gente se enamora de esos procesos y se enamora del proceso nicaragüense del proceso sandinista y es tan tan que hasta el día de hoy hay mucha gente que vos la ves en todos estos foros en los debates en los encuentros yo fui al encuentro de Bilbao y ahí me encontré con mucha gente que había nacido su participación dentro de los comités internacionalistas con la revolución sandinista imagínate vos que extraño entonces toda esa gente nosotros queremos recuperarla y también articularla en los encuentros de solidaridad con Nicaragua porque ese es el aporte de la revolución sandinista a los movimientos de solidaridad que logró enamorar a mucha gente que hasta el día de hoy sigue son tercos indeclinables como decía una canción en la solidaridad de la revolución de la revolución de la revolución Gracias.